¿Cómo se puede crear la tecnología para hacer uso práctico de los neutrinos? Y los usos prácticos que nosotros estamos encontrando, que estamos desarrollando, es detección de mantos acrícolos, detección de gases, de mantos de gases, detección de hidrocarburos, detección de minerales. Y tienen otros tipos de aplicaciones, pero hay que desarrollar la tecnología, la tecnología no está desarrollada. Uno de los proyectos que nosotros tenemos es desarrollar la tecnología para el uso práctico de los neutrinos. ¿Qué son los partícolas? Son partícolas subatómicas, no tienen carga eléctrica, su masa es prácticamente cero, e interactúan con la materia ordinaria a través de una fuerza que se llama fuerza débil. No son iguales a las ondas electromagnéticas, son otro tipo de ondas, se llaman ondas, digamos, débiles, son fuerzas débiles. No es que sean débiles, es simplemente un nombre. ¿Qué visión hay al futuro del impacto que van a tener la salud? Se pueden usar como comunicación, y eso lo demostraron la colaboración Minerva, donde yo estoy, demostró que se pueden usar para comunicación, sin enviar mensajes. Igualito que se usan ondas electromagnéticas para enviar mensajes. Nada más que las ondas electromagnéticas no son ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son paradas por un bloque de 5 centímetros de concreto. Los neutrinos pueden atravesar kilómetros y kilómetros de roca sólida y no los partan. Entonces, con esas propiedades, el futuro de las comunicaciones va a ser muy diferente a como lo conocemos actualmente. Hay un pronóstico de sequía a nivel mundial, y si ahorita el FQ mencionó también en cuanto a los más clíferos, los va a poder descubrir en las profundidades donde haya. Sí, con esta nueva tecnología. ¿Qué diferencia sería en el uso de la comunicación al sistema actual? Por ejemplo, para transmitir ondas de radio de un continente a otros, se usan satélites. Con esta tecnología no se requerirían satélites. Actualmente, la comunicación con submarinos no es posible. El control submarino está en las profundidades. Con esta nueva tecnología sí va a ser posible. Que otra cosa, con minas, por ejemplo, la comunicación con minas en las profundidades es muy difícil. Tiene que ser por cable o por ondas de radio no es posible. Entonces, es otro tipo de aplicación. ¿No habría posibles ya para la... No, 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 porque los neutrinos atraviesan kilómetros y kilómetros de materia sol, roca, hierro, todo lo que sea. No los paro. ¿Y se podría reducir el impacto que genera las antenas que dicen que son cancerígenas? Sí, las antenas posiblemente desaparezcan. Tienen aplicaciones, por ejemplo, en seguridad. Porque las ondas electromagnéticas son de punto a punto. Es decir, se radia la información. Se radia la información. En cambio, con los neutrinos es... Los genero aquí y los mando directamente hacia el objetivo que me interese. Todos los demás que no están en camino simplemente no pueden captar esa información. En cambio, las ondas electromagnéticas. Sí, cualquiera que tenga un receptor puede captar el mensaje. Entonces, en cuestión de seguridad, este tipo de tecnología va a ser más seguro. La otra es, arranco sonrisas cuando digo que si los extraterrestres existen, no deben estarse comunicando con ondas electromagnéticas, como normalmente se cree. Es decir, poner sus receptores de radiotelescopios. Sino deberían estar comunicando con neutrinos. Porque las ondas de radio las para cualquier nube de interestelar. Es decir, si hay polvo cósmico por ahí en el camino, ahí se van a quedar las ondas electromagnéticas. Son los mensajes... Con ondas electromagnéticas nunca nos van a llegar. Pero sí nos pueden llegar con neutrinos. Entonces, si realmente queremos armar una comunicación, debemos hacerlo con neutrinos. Pero arranca sonrisas cuando ya está hablando de otras cosas. Y esto podría servir para descubrir si hay vida en otros planetas. Exacto, y con más eficiencia. Porque los polvos, los planetas, no pararían en esa zona. Entonces, si realmente existen, debemos estar buscando en las frecuencias de los neutrinos. No en las ondas electromagnéticas. ¿Cuántos estudios los desarrolló? La Escuela Club 2030 de la Colonia Cuartinas, primaria, a Secundaria Técnica Industrial 2, luego el 620, que ahora se abatis 37, y luego me fui al Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Soy licenciado en Física y Matemáticas. Luego maestría en Ciencias por el Departamento de Física en Simbestad, Politécnico, México. Y luego doctorado en la Universidad de Massachusetts, en colaboración con Ferbila, en el Museo de Guanajuato, y ahí me he educado. Excelente. El Sistema Nacional de Investigador Nº 2, nivel 2, formación de recursos, doctores, maestros en ciencias, licenciados, 18 libros publicados, como 200 artículos publicados, de primera línea, a nivel internacional, artículos científicos. Actualmente, ¿dónde ejerceritas el labor ahorita? En la Universidad de Guanajuato, el laboratorio de partículas elementales, de la Universidad de Guanajuato, y en colaboración con Ferbila National Acceleration Laboratory, formal nombre Ferbila. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.